Vamos a considerar un ejemplo del criterio de suficiencia minimal de Le Manchefé y para eso vamos a considerar una muestra aleatoria, es decir, observaciones independientes identemente distribuidas a partir de esta función de densidad. Esto es e a la menos x menos teta, donde por supuesto x es más grande menor que x, perdón, teta es menor que x, ahí, y menor que infinito. Ese es el rango para x, entonces la idea es obtener un estadístico suficiente minimal para teta. Entonces te recuerdo el criterio anterior, nosotros tenemos dos muestras entonces, sean entonces x1 hasta xn y y sub 1 hasta y n dos muestras, ya, y y d provenientes de la f, ¿no? Provenientes de esta f de x, teta. Por supuesto que esas dos muestras las vamos a llamar así, x vector y vector, va a ser la notación. Entonces, ¿qué dice el criterio? El criterio dice, tienes que formar este cuociente de verosimilitudes, que es la productoria, ¿cierto? De igual 1 hasta n de f de x, y, pero esto lo vamos a notar así, e a la menos x sub i menos teta, reemplazamos inmediatamente, y aquí no tenemos que olvidar, ¿cierto? La indicatriz, ¿dónde vive el x? Bueno, el x vive entre teta e infinito. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, x vive entre teta y más infinito. Bien, y abajo entonces la verosimilitud de 1 hasta n de e a la menos, pero con las muestras i sub i acá. Y entonces tenemos esos x sub i, y esto es i sub i desde teta hasta más infinito. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿para qué condición establecer para que esta cantidad no dependa de teta? Entonces, te recuerdo que una de las cosas que nosotros hicimos en un ejercicio, en que el x está enlazado con el teta, es que escribimos entonces la verosimilitud en función del parámetro de interés. Es decir, escribimos esta indicatriz en función del parámetro de interés. Entonces, yo voy a escribir esto de nuevo acá, pero enfatizando el hecho de que esta es una función de teta, ¿verdad? Entonces, vamos a prescindir de ese x ahí. Entonces, eso va a ser x a la menos x sub i menos teta, y ahora, por la indicatriz de teta, y eso va a estar entre menos infinito y x1. Si tú no entendiste este argumento, puedes volver al ejemplo en que nosotros desarrollamos el estadístico suficiente para esta familia de distribuciones. Un par de videos atrás. Y lo mismo vamos a hacer entonces con la muestra y sub i, y esta es entonces la indicatriz de teta hasta i1. Te recuerdo que en este caso, x1 es la notación que tenemos para el mínimo de todos los x sub i, e i1 es la notación que tenemos para el mínimo de todos los x sub i. Es decir, es el más chiquitito. Entonces, fíjate, la pregunta ahora es ¿en qué condiciones esta verosimilitud, este cociente de verosimilitudes, es independiente de teta? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, aquí se cancela e a la menos teta, ese término se va a cancelar, pero quizás podemos hacer un paso más, vamos a hacer un paso más, y vamos a escribir entonces cómo queda esta verosimilitud. En realidad, esto queda e a la menos la sumatoria de los x sub i menos teta, y acá abajo queda e a la menos la sumatoria de los i sub i menos teta, y la indicatriz, la indicatriz de teta entre menos infinito y x1, y la indicatriz entonces de teta desde menos infinito hasta i1. Y ahora sí, estamos llegando porque si tú te das cuenta, si te das cuenta, esta función es independiente, fíjate, e a la menos teta, ese se cancela ahí, ¿no? Se cancela con ese de abajo. Y esto se va a cancelar si y solo si, entonces esto es independiente de teta, si y solo si el mínimo de los x es igual al mínimo de los i. ¿Ok? O sea, ahí uno. Claro, si el mínimo de los x es igual al mínimo de los i, entonces esta cantidad se cancela, y acá esta cantidad se cancela en los tetas, así que esta expresión queda simplemente e a la menos la sumatoria de los x sub i, partido por e a la menos la sumatoria de los i sub i, y esta cantidad, por supuesto, que es independiente de teta. ¿Te das cuenta? Aquí no está teta ya. Entonces, el criterio dice, ¿cuáles son las condiciones que tienes que establecer sobre el estadístico para que esta cantidad sea independiente de teta? Ah, la condición es que el mínimo de los x sea igual al mínimo de los i, en ese caso se cancela eso, algebraicamente se cancela el teta acá, por lo tanto nos queda una expresión que es independiente de teta, es decir, lo que este criterio dice es que el estadístico, que es el mínimo, ¿ya? El mínimo de todos los x sub i es suficiente y minimal para teta. teta.